Hola ¿Cómo andan? Estoy probando acá un poquito a ver si me pueden ir diciendo si se ve bien y se escucha bien. Buenas tardes. Hola Loreley, ¿se escucha bien? Yo no soy muy canchera con el tema de la tecnología. ¿Cómo están? Hola Uda, hola Gabriela. Bueno, gracias por decirme que se ve bien, se escucha bien, todo un tema. Hoy estoy solita, casi que voy a hacer mi propia camarógrafa, computadora, pintura, todo junto voy a hacer hoy. Así que bueno, ténganme paciencia porque no soy muy canchera con esto de los vivos. Así que bueno, vamos a esperar a ver si se suman más gente, empiecen a compartir. Bienvenidos. Bienvenidos. Acá estoy en un rinconcito de mi casa. Hola Mabel, ¿cómo andás? Estoy en un rinconcito de mi casa, acá en Valeria del Mar, partido de Pinamar. Les digo hoy la bienvenida. Así que bueno, vamos a hacer un proyecto navideño. Estoy preparando acá la mesa de trabajo. Tengo las pinturas, el agua, la computa, todo acá arriba de la mesa, todo cerquita. Espero que salga todo bien y que nos ayude también el tema del wifi y eso principalmente. Hola Adriana, ¿cómo andás? Delia, un beso. Hay muchas alumnas, exalumnas también y muchas colegas y aparte profes amigos. Hola Ricardo, ¿cómo andás? Bueno, bueno, les cuento para los que no me conocen. Mi nombre es Carolina Rawini, soy profesora en pintura decorativa ya hace muchos años y ya hace varios años también pertenezco al Conservatorio de Arte de Mabel Blanco, a la cual le quiero agradecer que me haya convocado nuevamente en esta movida de Unidos por el Arte, edición Navidad. Es un gusto y un placer estar acompañada de muchos profesores, tanto nacionales como internacionales, que forman el Conservatorio. La verdad, es un grupo genial y bueno, nuestra, yo siempre digo, nuestra como madre de la pintura es Mabel Blanco, que le agradezco mucho. Es un grupo genial, si ustedes supieran, la verdad que nos llevamos bien, nos apoyamos y no sé, que la verdad les agradezco mucho a los profes. Como les decía, hay profesores nacionales e internacionales que dan clases en el Conservatorio de Arte en diferentes países, provincias de acá de la Argentina, que tienen sus sucursales donde dan el profesorado de pintura decorativa, tecnicaturas, seguramente Mabel va a ir subiendo donde se pueden comunicar para el que quiera tomar clases con estos profes y bueno, toda la información sobre el tema del Conservatorio. Acá en el partido de Pinamar, y durante muchos años, lo estuvimos dando junto a Gabriela Piatti, que es amiga y colega, con ella damos profesora de pintura decorativa, que tiene una duración de tres años. En este momento lo estamos dando presencial, por suerte, porque bueno, el año pasado fue todo virtual, lo estamos dando en mi taller en Valeria del Mar. Así que bueno, comuníquense con Mabel, seguro va a ir subiendo a todas las redes sociales para mayor información sobre todas las tecnicaturas, porque hay un montón, hay tiza pastel, hay técnicas mixtas, hay abstracto, marinas, hay un montón. Entren a su página y la verdad les va a encantar todo lo que hay. Bueno, como les decía, estoy junto a muchos profesores en este Unidos por el Arte, que comenzó en octubre, en los primeros días de octubre, con una clase magistral de Mabel, por supuesto. Va a continuar durante todo el mes de octubre y el mes de noviembre, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, horario argentina. Va a haber un profesor durante una hora, va a mostrar un trabajo, va a haber diferentes técnicas, porque eso es lo lindo, que es tan variado, porque cada profesor tiene su técnica. Todo va a ser diseños en base a la Navidad. Así nos vamos preparando porque ya nos falta tanto para el tema de las fiestas, así que para empezar a decorar y poner linda nuestra casa. Bueno, un saludo a todos, Nelly de Ferrari, que es de Madariaga, alumna mía, Edith, gracias, pues se están mandando saluditos y, bueno, y de diferentes lugares se están conectando. También quiero agradecer a las empresas que durante estos dos meses van a estar auspiciando a los diferentes profesores, está Plantex Argentina, los bastidores TUR, de Gas Plus y Monitor. Así que, bueno, siempre apoyando a Mabel y, bueno, y a todos los profes. Hoy a mí me va a estar auspiciando los acrílicos de Gas Plus, que realmente son geniales. Bueno, van a ir viendo durante el trabajo, que la verdad que son unos acrílicos decorativos, pero muy cubritivos. Le agradezco mucho a Lore y a Cristian, que siempre me están apoyando en todos mis trabajos que hago con acrílico. Como les decía, para no nos quiero aburrir, ustedes quieren ver pintar, eso es lo que quieren, yo tengo mi taller en Valeria del Mar, así que principalmente les mando un beso muy grande a todas mis alumnas, tanto del profesorado como las que vienen al taller, a taller libre. Un beso muy grande a las chicas que siempre me están apoyando. Así que, bueno, les muestro un poquito el trabajo del día de hoy, pero no olvidarme de nada. Ah, creo que me estaba olvidando de agradecerle a Teresa también, que Teresa le está dando una mano a Mabel para armar toda esta movida, porque sinceramente la organización siempre es complicada, somos muchos profesores, entonces la verdad ella está haciendo los flyers, nos manda mensajes, nos dice cómo tenemos que hacer, porque a veces, bueno, no todos, hay algunos profesores están más cancheros con la tecnología que otros, así que, bueno, un beso muy grande a Teresa. Bueno, les muestro un poquito el trabajo que voy a hacer. Como les decía, voy a trabajar con acrílico. Yo lo realicé este diseño en una caja de madera bastante grande, tiene una caja de fibro, MDF, que tiene 30 por 40, donde trabajé la superficie de la tapa. Se me ocurrió hacer una caja porque siempre, de esas cositas que los adornos navideños, que cuando uno desarma el arbolito anda dando vuelta, bueno, tener un lugar para guardar todo y que después, durante el año, también poder quedar decorando un ambiente de la casa, ¿por qué no? La pinté en su totalidad, después estuve decorando, a ver si se ve, ahí con esténciles, también, algunos que tenía navideños. Así que, bueno, como les decía, en su totalidad está pintado con acrílico. Espero que les guste, para los que me conocen, saben que a mí me encantan los animales, así que, bueno, elegí el diseño de un perro porque, bueno, me voy a acercar la caja, lo recorre un poquito. Me encanta, bueno, es un cocker y, bueno, que se ven los regalitos y una parte del vinito de Navidad. Espero que les guste, es muy fácil de realizar, a mí me gusta mucho la pintura decorativa, así que, bueno, vamos a arrancar, espero que se vea bien. Bueno, les cuento que también me pueden seguir después, buscarme por las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, con mi nombre, Carolina Rawini, así que, bueno. Y otro, para no olvidarme, en este Unidos por el Arte, en esta edición, cada profesor, si a ustedes les interesa, porque no vamos a, obviamente, en una hora no podemos terminar todo el trabajo y si a alguien le interesa el trabajo del profe que dé, se comunica directamente con él y los trabajos estos, si van a estar vendiendo, vendría a ser el croquis, el paso a paso, después el videíto, va a estar ahí en las redes, en YouTube, para que lo puedan seguir, vendría a ser más detallado. Así que, bueno, cualquier cosa, ya saben que algún proyecto que les guste de algún profesor, se comunican directamente con él y, bueno, ahí se organizan. Bueno, bueno, muchos saludos. Nelva de Madariaga, de General Madariaga, un beso. Hace tanto que no nos vemos con el tema de la pandemia. Bueno, el año pasó y este año no pude ir a presenciar la Madariaga, pero, bueno, esperemos que para el año que viene podamos volvernos a ver. Bueno. Voy a bajar la cámara, no voy a poder ver mucho los comentarios, excepto que los pueda ver acá por la compu. Voy a acomodar un poquito acá. Voy a bajar la cámara para que vea. Bueno. Yo trabajé, creo que se ve bien. Cualquier cosa, algunos comentarios veo. Téngame paciencia. Bueno, como les decía, trabajé en una caja de fibrofácil o MDF. Acá, en este momento, para hacer la práctica, tengo una maderita, que ya tiene dos manos de blanco, entre mano y mano. Blanco puede ser acrílico blanco de titanio, base blanca, látex blanco. Es lo mismo. Lo importante para tener una buena terminación del trabajo final es dar, entre mano y mano, darle una lixita suave. Salcar el polvo. Y, bueno, es lindo cuando uno toca el trabajo final ver que esa suavidad, eso dice mucho de nuestro trabajo. A ver, quiero... Voy a arrasar un poquito la cámara. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Les dije, con acrílicos. ¿Quiénes me acompañan? Los acrílicos de Degas Plus, que vienen en diferentes potes. Este es el más pequeño, que es de 50 centímetros cúbicos. Después tienen más grandes algunos colores. La carta de colores es muy variada. Entren a la página de Degas. La verdad que se los recomiendo. Son unos acrílicos decorativos muy cubritivos, de muy buena calidad. Y siempre me están acompañando en todos los trabajos. Bueno, ya teniendo la base blanca, ya seca, lo que vamos a arrancar es por el fondo. El fondo de mi proyecto lleva pocos colores. En realidad, vamos a trabajar con una técnica que le gusta mucho a Mabel, que se llama la técnica en cruz, de criss-cross. Vamos a utilizar un verde de cromo, un tierra siena tostada, un amarillo de cadmio, y un color amarillo ocre. Ahora les voy a mostrar la idea del fondo de mi trabajo, es que quede un fondo fuera de foco. Por eso utilizamos esa técnica. Bueno, obviamente que según la superficie que ustedes utilicen, también lo pueden hacer, no lo quieren hacer en una caja, lo pueden hacer en un cuadro, en un bastidor de tela. Eso es a gusto de cada uno. Bueno, yo utilicé para el fondo una pinceleta o un pincel ancho chato de fibra sintética. Obviamente ustedes busquen el pincel adecuado a la superficie del tamaño de lo que ustedes están realizando. Bueno, les voy a mostrar un poquito en el terminado, a ver si se ve. Ahí. Que en esta zona tengo el pino. Entonces, ahora van a ver por qué yo en esta zona voy a poner verde y voy a ir haciendo un degradé de color hacia abajo donde está la parte más oscura con el siena tostada. Es muy grande la caja, la verdad que para moverla me di incómoda. Bueno, voy a humectar en el agua mi pinceleta, paso por la servilleta para... Fíjense que yo la apoyo y la servilletita de papel o el paño a que absorba la cantidad de agua, pero queda con humedad. Eso es importante. A mí me gusta usar mucho la servilleta de papel. Bueno, tomo el color verde y ya voy a ir ubicando en forma de cruz. Lo voy a hacer así suave para que vean que la pincelada son como un cruces. Por eso la técnica de criss-cross. En esta zona coloco el verde, que es donde va a estar después ubicado las ramas de mi pinito. Fíjense. Lo que pasa es que después, viste, uno lo hace rápido porque ya está un poquito más canchera, pero a veces no llegan a ver que es como una crucecita. Voy a poner un poquito más. ¿Qué hago? A medida que voy, tengo que respetar dónde va a ir la luz y después la zona más oscura, que es donde va a estar más apoyado el perrito, donde van a estar los regalitos y la alfombra. Entonces, a medida que me voy acercando a esa zona, yo empiezo a tocar un poquito del amarillo. Fíjense que no lavé el pincel porque la idea es que entre un color y el otro haya una integración. Como el acrílico es desecado más rápido, pero me da un poquito de tiempo, la idea es que se integre. No me molesta a mí que queden esas marcas porque esta técnica está muy buena para ser fuera de foco. Es como que nuestro fondo nos va a acompañar el diseño, pero no está como motivo principal. Aquí hago para un lado, para el otro. Toco en el ocre, no lavé el pincel. Sigo. Lo importante es respetar dónde va la zona más clara, la zona más oscura. Es una técnica muy linda esta. La usamos mucho en el taller. Y la persona que me la enseñó a mí hace muchos años fue Mabel Blanco, que la usa mucho en su fondo de sus aves, que pinta muy lindo ella. Una genia, Mabel. Pon que hago un poquito más de ocre. Voy a correr un poquito para que se vea. Espero que se esté viendo bien. La verdad, tenganla en cuenta los fondos estos así. No solo para hacer figuras en manera de hacer animales, huesos, queda muy lindo en los fondos de los cuadros también. Y ahí voy al tono más oscuro de mi paleta, que es el tierra siena tostada. Y empiezo a integrar. En ningún momento lavé el pincel. Esto es lo que quiero. Que se empiece a unir. Los colores se van fundiendo. Les cuento que estoy en Valeria del Mar, Pinamar, la costa, para el que no conoce, es la costa argentina, está en la provincia de Buenos Aires. Hoy la verdad que fue un lindo día. Ayer tuvimos mucho frío. Tenemos bastante... Se está haciendo rogar la primavera. Ya queremos empezar a apagar las estufas nosotros acá. Bueno, ahí, todavía está húmedo, puedo extender. Esto también lo pueden dejar secar y una vez que se seca, le pueden dar hasta una segunda mano. No hay ningún problema. Ahí voy a humectar un poquito. Uno cuando ve que el pincel como que se frena, lo puedo humectar. Y la misma ayuda, fíjense, con un poquito de humedad en el pincel. No cantidad de agua. Está húmedo, pero no tiene mucha agua. Puedo ir fundiendo. Como les decía, yo puedo seguir poniendo color acá. En este momento no está seco del todo, pero lo puedo dejar secar y volver a repetir. Pero la verdad que estos acrílicos de gas son geniales, son muy cubritivos. Tienen una linda gama de colores. Les recomiendo los azules, que son los que más gustan en el taller. Muy lindos para hacer marinas. Bueno, ahí estaría un degradé. Donde va a ir la zona del pino, hacia donde va a ir la parte después más oscura, que está el perrito y los regalitos. Bueno, esto que hago, lo dejo secar, le puedo dar una segunda mano y lo que voy a hacer ahora, que ya lo tengo hecho, es transferir el diseño. Ahora voy a ir a un paso más adelantado. Ahí, espero que se vea. Sé que no puedo ver los comentarios, espero que esté todo bien. Saludos a todos los que se están conectando. Compartan, para que más personas lo vean. No saben los profesores que va a haber durante todo lo que resta del mes de octubre y noviembre, así que no tienen excusa para preparar cosas lindas para la Navidad, el Año Nuevo. Mañana nos va a estar acompañando Soraya Medina, de República Dominicana. Como les decía, aquí tenemos profes de geniales de diferentes partes del mundo. Bueno, yo acá, ¿qué hice? Transferí el diseño, que generalmente yo, para transferir el diseño, para los que no los conocen, utilizo el carbónico de grafito. Es uno de los que más me gustan. Igual podrías haber sido con algún otro carbónico. El carbónico de grafito es así en color negro, no mancha, es el que se utiliza para trabajar con acuarelas, transferir en porcelana. Entonces, si pasa que me paso o está muy marcado, se puede borrar, no hay ningún problema. Bueno, transfiero el diseño y lo que voy a hacer a todo el diseño, fíjense, es importante que, antes que me olvide, que en mi diseño lo único que no tengo para transferir es la parte del pinito. Eso lo vamos a hacer así a mano alzada. Vamos a ir pintando. Bueno, una vez que transfiero el diseño, voy a darle una mano de blanco, así medio aguadito, porque como estoy trabajando con tonos oscuros, la idea es para ir, como salir del blanco en mi diseño. Así que bueno, voy a poner en mi paleta el blanco de titanio, de gas. Y ahí voy a usar, voy a cambiar de pincel, obviamente, puedo usar un pincel redondo, siempre estoy trabajando con pinceles de fibra sintética, son los pinceles que se utilizan para trabajar con acrílico. Perdonen si paso por adelante, no es lo mismo pintar uno en casa que estar con una cámara, ¿no? Lo ideal es que ustedes vean. Bueno, humecto el pincel, voy al blanco y voy a ir a dar una mano así al diseño, acá tengo uno de los regalitos, medio aguadito el blanco, tratando de no perder el diseño, obviamente, fíjense que en cada parte yo dejé marcado una separación porque tampoco es una cosa que quede todo blanco y perde todo el diseño. Y después tenemos que transferir. En realidad este es un diseño fácil, el que es mucho para dibujar, mejor así, si no, bueno, nosotros, a mí me pasa que a veces en el taller me, cuando alguien viene a averiguar, me pregunta, no, pero yo no sé dibujar. Es, lo ideal es aprender a dibujar, pero en pintura decorativa no, no hay ningún problema porque nosotros podemos transferir los diseños, así que todos podemos pintar. En el conservatorio, en las diferentes tecnicaturas, se aprenden, y en el profesorado, diferentes técnicas. Yo les voy a hablar un poquito del profesorado, que tiene una duración de tres años, acá, como les decía, en Pinamar, lo damos con mi colega Gabriela Piatti, lo que nos repartimos, nos trabajo, porque yo me dedico más a la parte de acrílico, o tiza pastel, y Gabi, hace más lo de acuarela y óleo, entonces, bueno, nos repartimos. Yo hago más los trabajos de animales, que es lo que más me gusta, y Gabi, bueno, se dedica a otra parte. Ya hace años que lo estamos dando, lo dábamos en la costa, también. Por suerte, este año pudimos empezar a darlo presencial, porque la verdad que lo virtual es re práctico, todo, pero bueno, lo presencial, la verdad que estar en el taller no solo es aprender a pintar, es compartir, es como una familia. Y bueno, y hay algunas que obviamente no les gusta lo virtual. Bueno, como ven, voy rellenando, esto es fácil, voy rellenando todo mi diseño. Ya tengo, bueno, falta poquito, termino acá, así se va secando mientras hacemos otra parte, espero que se esté viendo bien. No sabía cómo poner las luces y eso para que todo se viera bien, ¿no? Bueno, les cuento que en el profesorado hay trabajos de diferentes profesores, tenemos, como les decía, acuarela, muchos trabajos en acuarela, en esos, durante esos tres años se ve acuarela, diferentes técnicas con acrílico, con óleo, la verdad que salen con muy buen, capacitados, aparte tenemos profesores, unos trabajos muy bien explicados, tenemos mucha variedad, así que van a ver en el profesorado, no solo lo que es la pintura decorativa, sino van a ver diseños, por ejemplo, de animales, abstractos, paisajes, cómo resolverlo en realidad y diferentes técnicas que usa cada profesor porque no todos arrancan de la misma forma, siempre también pasa que algún trabajo nos gusta más que otro y bueno, con Gaby los vamos acompañando y los vamos llevando y la verdad que ya acá en Pinamar y la Costa ya egresaron muchas chicas, algunas ya han puesto su taller, otras tienen su artística, otras lo hacen por gusto personal, para aprender, así que bueno, saludo a todas las chicas que se han recibido con nosotras, un beso muy grande a todas. Bueno, esto que voy a hacer, una vez que tengo todo lo dejo secar, voy a pasar a la parte del pinito que les decía que no necesito así un diseño establecido, lo vamos a ir haciendo a mano alzada, a ver si veo algún mensaje, saludos a Claudia, Laura, gracias por conectarse, espero que les esté gustando, compartan, voy a traer acá un poquito el terminado para que se vea, la idea mía de este diseño era pintarlo muy suelto, que sea algo disfrutándolo, pintándolo, no algo muy estructurado, fíjense que las pinceladas de lo que son las ramas de una parte del pino navideño que se ven, son muy sueltas, son manchas, así que no es una pintura en realidad que yo la fumo mucho ni nada, la idea es que se vea la pincelada, así que bueno, les voy a mostrar un poquito como realicé, utilicé un verde seco, sigo, igual voy a tener estos colores porque siempre para que un diseño quede con armonía, la idea es que en algo que yo estoy pintando después ese color aparezca en otra parte para que haya una armonía del diseño, tengo el amarillo que luego voy a utilizar y el blanco y utilicé un verde que me encanta fíjense lima green que es de acá de Gasplum me encanta este verde como para un verde más claro cuando no sale y después sale todo junto bueno, acá voy a cambiar de pincel puedo utilizar o un pincel angular eso vayan viendo a comodidad de cada uno el tema de los pinceles o las medidas es lo que uno las medidas va en el tamaño del diseño pero después ustedes se van a ir dando cuenta que van a utilizar los pinceles que más cómodos siempre el más viejo o el más despeluchado es el pincel que más nos gusta ese que no queremos tirar bueno a veces ese es el mejor pincel también bueno ¿qué vamos a hacer? yo en este momento voy a usar el que le decía el pincel angular que es una medida mediana será un número 9 por ahí un número 10 humecto el pincel siempre antes de arrancar y voy a ir con el tono más oscuro el verde este seco y voy a ir espero que se vea bien y dando estoy mirando el terminado fíjense con pinceladas sueltas ya acomodando la forma de rama de un pinito son como golpecitos díganme a ver si se ve bien cualquier consulta que me quieran hacer me escriben por messenger no tengo ningún problema fíjense que ya voy con estos golpecitos utilizando la punta más larga del pincel angular ya le voy dando la forma no me preocupo en fundirlo porque la idea mía es eso que se vea la pincelada ahí se la dan cuenta que es la zona que yo di de verde de fondo me ayuda a mí para despegarlo bueno gracias ahí Edith me dice que se ve bien es un tema preparar todo poner las luz todo porque capaz pones una luz de un lado te hace sombra del otro así que bueno un saludo a todos los profes que me mandaban hoy a la mañana y ayer que me mandaban saluditos para que todo vaya bien les agradezco a todos la verdad que no saben el grupo de profe la unión que hay bueno todo gracias también a Mabel que nos incentiva a pintar y bueno siempre ella tiene una idea y nosotros también la acompañamos en todas las locuras también les cuento que acá en Pinamar bueno el año pasado y este año no lo hicimos con la profe Gaby Piatti nosotras nos organizamos Pinarte encuentro de arte decorativo bueno obviamente lamentablemente el año pasado no se pudo realizar y bueno este año tampoco pero bueno los invito también a entrar a la página de Facebook para ver aunque sea fotos y esas cosas que han pasado Mabel ha estado presente y varios profes que pertenecen al conservatorio nos han venido a visitar y tuvimos la suerte ¿no? porque acá cuando uno vive en lugares que son complicados para ir por ejemplo a tomar clases a Buenos Aires es lindo traer profes y que nuestras alumnas de acá de alrededor no solo de Pinamar puedan tomar clases con todos estos profes geniales bueno ahí ya tengo toda una base de verde ¿qué voy a pasar? al verde lima gris y voy mientras que esto está húmedo se me va a ir mezclando fíjense ya la presión yo ahora el pincel no lo aprieto tanto quiero que se vea un color y el otro puedo jugar para un lado o para el otro fíjense como se va mezclando esto sería como técnica de húmedo sobrehúmedo voy formando así capas dando la sensación que sean las ramas del arbolito siempre tengo así en diagonal como dar una sensación que van hacia arriba obviamente las ramitas siempre tiene uno tiene cuando va pintando tiene que prestar también atención atención a lo que pinta la dirección tanto sea por ejemplo de follaje en el pelaje de un animal es importante yo siempre en el taller les digo a la chica que un 50% del trabajo ya es la dirección de cómo damos la pincelada ya la tenemos resuelto un beso de Elia de Elia de Anardi que es alumna del taller de acá de Valeria ya hace muchos años muchas gracias a todos los que se conectan y dan su tiempo también estar esta hora acompañándonos voy a pasar al amarillo para iluminarlo un poquito les agradecemos a todas a todas nuestras alumnas que nos acompañan y a todas las personas que uno tampoco conoce que nos brinda su tiempo también porque bueno a los profes obviamente que ponen sus proyectos y las ganas de compartir sus trabajos sus técnicas la verdad que hay que aprovecharlos pero bueno no seríamos nada si no estuvieran todos todos ustedes atrás y viéndonos y haciéndonos el aguante también bueno en alguna parte puedo poner un poquito más de blanco y iluminar más me pasé de blanco limpio fíjense que yo no he ido al agua porque la idea es así que el pincel si está sucio con los colores anteriores se van integrando si veo que se me empasta lo limpio en la servilleta o puedo ahí ir a lavarlo bueno espero que se vea esa es la idea y trabajando todo pinceladas sueltas esto cuando uno cuando se seca puedo retocarlo puedo darle un poquito más de luz o sombra eso va en gusto de cada uno obviamente que uno cuando hace un vivo hace todo más rápido no tenemos el tiempo de realizar todo el trabajo y de bueno de mostrarlo más detallado bueno eso lo vamos a dejar vamos a ir un poquito acá que en realidad lo que quiero que vean que son todas pinceladas sueltas y que es muy fácil de hacer voy a hacer un poquito acá del moño ahí utilicé un color oscuro tengo todo acá arriba en la mesa utilicé un violeta voy a cambiar de paletita se me llenaron de colores para la que le interese el paso a paso cualquier cosa se comunica conmigo ahí van a estar todos los colores puse un color violeta un color lavanda y vamos a usar también un poquito de blanco la idea es que vean voy a usar un pincel chato más chiquitito pasa que el diseño original es mucho más grande bueno vamos con el color violeta lo voy a utilizar para las zonas más de oscuridad interior de por ejemplo acá donde es la parte que el moño da la vuelta entonces da una sombra hago pintura plana es depositar nada más el color no sé si se llega a ver qué lindo que es este color violeta bueno esto sería pintura plana no tiene ni luz ni sombra o pleno de color algunos lo llaman así también en el profesorado lo que aparte de aprender a pintar y técnicas aprendemos el vocabulario también que eso es muy importante mucho no puedo ver los comentarios pero bueno les mando saludos a todos les agradezco por estar y bueno después voy a contestarlos individualmente bueno en la zona de afuera del moño voy a poner el color lavanda también pintura plana pincelada así a veces no diría desprolija pero es como rellenar fíjense que igual yo ya la pincelada ya va tomando la forma de lo que estoy pintando eso es importante voy a hacer un poquito ahí porque ya es medio repetitivo vendría a ser y después la zona de luz mientras está todo fresco antes que se me seque por eso me gustó trabajar con esta técnica de húmedo sobre húmedo una vez que pongo los colores plenos y aparte que se animen que es fácil busquen algún diseño que a ustedes les guste utilicen estas técnicas descargo ahí voy a ir al blanco lo que voy a hacer con el blanco es ya iluminar fíjense ya me da la luz con el pliegue la idea es que quede así la pincelada después les voy a mostrar más en detalle el terminado fíjense esa es la idea que se vea la marca de la pincelada generalmente a veces se usa en pintura decorativa más de fundir los colores pero bueno en este caso no yo quería esto fíjense es fácil esto cuando se seca puedo seguir iluminando o dando sombra no me quedo un pedacito del moño a ver la hora parece que no pero pasa rápido bueno fíjense que como se fue haciendo voy a hacer un poquito del perrito y voy a hacer acá les voy a mostrar un poquito del regalo que también es la misma técnica donde utilicé también estos colores hermosos que tiene les decía los colores azules tengo el azul caribe que es un color precioso este cuando llega al taller huela y el laguna lo vamos a usar como sombra ya le queda poco son cosas que pasan voy a seguir utilizando el mismo pincelito vamos a usar como color del regalito el color base el azul caribe fíjense que hermoso color y como cubre fíjense que yo di una mano eso es lo que les digo son recubritivos eso es importante en un acrílico bueno ahí y que voy a hacer para dar las zonas de sombra que serían por atrás del perrito voy a ir poner en fresco también como les decía húmedo sobre húmedo voy a poner el color laguna bueno ahí hoy no tenía yo nadie que me ayude no tenía como ayer que Gaby tuvo a la subsecretaria su nena la verdad un amor la nena me la tendría que haber mandado a mí para que me ayude y bueno espero que salga todo bien digo yo porque bueno a veces se complica estar uno solo uno pinta y bueno no podemos estar mirando la compu o el celular con el blanco voy a ir iluminando blanco de titanio no sé si les dije cómo se llama bueno y así ve que la idea es esto que quede en la mancha que quede bien rústico voy a mostrarle un poquito del perro aunque sea para que vean algo este regalito de acá cambian las tonalidades ya vamos a usar unos azules más oscuros turquesa el azul océano y bueno y la parte del moño que la travesura que está haciendo el perrito que es abrir el regalo con rojo vamos a usar pero bueno les voy a mostrar un poquito porque no quiero pasarme de la hora quiero ver la hora pero pasa el tiempo vamos a utilizar un siena natural el siena tostada vamos a ver que tenía en la otra paleta el ocre amarillo bueno alguna parte que tenga que iluminar y el blanco y me falta otro color que es el sombra vamos a ver dónde quedó tenía por acá bueno ya va a aparecer toda la mesa llena de acrílicos bueno como les decía importante cuando este es un perrito lo voy a mostrar acá el terminado a ver si se ve es muy importante seguir la dirección del pelaje eso cuando hacen animales es fundamental prestar atención fíjense que también como que se ve la pincelada muy suelta diferentes tonalidades pero bueno eso ténganlo en cuenta cuando hagan pelaje prestan mucha atención a la dirección del pelo bueno para los que me conocen saben que yo pinto mucho hago tiza pastel y bueno y me encanta el tema de los animales los perros me pueden soy como Mabel Mabel sabe que yo tengo caniches bueno Mabel las conoce acá estoy colocando el siena natural yo soy de las tuyas Mabel nos gustan los animales relleno y ahora para la zona más de sombra voy a ir al siena tostada ya voy a ir dando así golpecitos y voy a ir con pelaje en este momento acá va hacia abajo y le voy a ir dando un poquito de movimiento porque este perrito tiene un pelo medio largo entonces la idea es eso que no nos nos dé la sensación que tiene el pelito más largo acá estoy poniendo un poquito de ocre estoy mirando un poquito el terminado acá está parte de la oreja siempre pongo primero el siena natural zonas de sombra del siena tostada un poquito para tonalizar con el ocre amarillo para hacer las separaciones ven que yo pongo uno de oscuridad el tostada después si quiero puedo oscurecer un poquito más con el sombra natural o sombra tostada también siempre en esta parte el pelaje va hacia abajo así que ya la pincelada la hago hacia abajo llega a ver bien voy a poner un poquito más de ocre y voy a ir a iluminar con el blanco puedo ver ya con el pincel ya dándole como la caída del pelito no usé ningún pincel especial nada pueden usar un chato lo usan más así de filo esto como les decía siempre uno puede dejar secar y volver a repasar o acentuar vendría a ser una luz una sombra no sé si se aprecia si hubo preguntas ya después se las contesto porque bueno o pinto o miro los mensajes pero bueno les agradezco a todos por haber tomado el tiempo de acompañarme comuníquense con Mabel que seguramente ha subido las formas de poder comunicarse con ella por los cursos hay muy lindas tecnicaturas bueno esto más o menos es prestar atención e ir rellenando y bueno siempre igual ya les digo yo generalmente cuando termino todo un diseño después acentúo un poquito de las luces y sombras en este por ejemplo que está en primer plano no voy a poner el oscuro no voy a ir más al siena natural y al ocre y al blanco nada más y ahí con el pelito para abajo me gustó mucho el diseño este porque bueno como les decía me gustan los animales y aparte como esa carita como que estaba haciendo una travesura como mis perras que tengo yo siempre están haciendo alguna tengo una caniche que va a cumplir dos años así que imagínense es la beba de la casa bueno ahí más o menos para que vean estoy mirando la hora con las dudas aquí bueno obviamente tienen que terminar todo el perrito el regalo es un momento en la misma técnica y después hay una alfombra les voy a voy a levantar la cámara para mostrarles un poquito más en el terminado correr esto ahora voy a mariar mucho bueno ah bueno gracias muy tierno carola vargas una colega una profe y gabriela pedernena viste que decía me tendrías que haber mandado a tu secretaria gaby bueno espero que les haya gustado les voy a mostrar un poquito de detalles para cositas como les decía no podemos llegar a hacer todo ahí me acomodo como les decía acá en el regalito de abajo utilicé esta parte que se ve como unos motivos como si el papel de regalo tuviera un diseño miren usé stencil tenía un stencil que tenía justo una estrellita y bueno fui utilizando stencil siempre los stencil para mí son fundamentales en los trabajos lo mismo si uno quiere poner una frase junto tenía también stencil con frases de todo de la navidad en esta parte donde están las borlas estas navideñas se me ocurrió para no hacerlo pintado usar otra técnica que técnica de decoupage usé una servilleta con algún motivo pequeño que hice primero las pinté de blanco para tener un fondo blanco y después bueno obviamente la técnica de pegar la servilleta para darle otra otra técnica a nuestro diseño obviamente una vez que esto está terminado que lo firma que ya están conformes al hacer un utilitario hay que barnizarlo yo generalmente cuando son utilitarios que uno los manipula le doy de dos a tres manos de barniz en este caso usé semi mate para protegerlo y aparte obviamente para para realzar un poco el color de los acrílicos porque esto bueno obviamente se va a utilizar así que bueno espero que les haya gustado un beso a todas las personas que que me han dado su tiempo y me han compartido esperemos volver a vernos y no se olviden que durante lo que resta del mes de octubre y noviembre van a estar de lunes a viernes 6 de la tarde horario argentino igual ahí en el flyer dice los horarios de los otros países va a haber la verdad excelentes profesores con diferentes técnicas diferentes proyectos que capaz a unos le gustan más que a otros para todos los gustos bueno mañana por favor acompañen a Soraya Medina de República Dominicana que va a tener un hermoso proyecto así que bueno yo ahora voy a ver si había alguna pregunta para contestar pueden buscarme por Facebook Instagram en Youtube página de Google siempre con mi nombre Carolina Rawini y bueno les agradezco mucho por su tiempo y les mando un beso muy grande a todos un beso Mabel y Teresa te agradezco mucho por la paciencia también y por haberme convocado un beso un beso